También para que nos dispongamos de corazón para dejarnos acompañar por Él. Él ha entregado hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Qué bueno entonces, queridos amigos cristovidentes, que ese corazón, llenito del amor del Señor, se disponga para hacer lo que nos corresponde como cristianos, a decirle sí al Señor, al decirle sí, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, porque queremos continuar tu obra, tu obra redentora, desde el interior de cada uno de nuestros seres, pero también al interior de nuestras familias, al interior de nuestras comunidades. Así que bienvenidos, queridos amigos cristovidentes, para vivir esta noche, para orar en esta noche, para meditar en esta noche, pero también para seguir conociendo la belleza de Semana Santa que se vive aquí, desde la ciudad de Montpós. Así que bienvenidos todos ustedes. Esta noche hablaremos, meditaremos, reflexionaremos y conoceremos, como les decía ahora, la tradición de Montpós, en la crucifixión, muerte y resurrección, perdón, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también el descendimiento de la cruz y llevado al sepulcro. Quiero invitarlos especialmente para que nos escriban a través de las redes sociales del canal Cristovision, que están dispuestas para que ustedes envíen, y yo quiero compartir aquí, todos esos mensajes. www.cristovision.co, Instagram, Twitter, Facebook, y a través de YouTube también. Estamos listos y atentos para leer esos mensajes. Queridos amigos cristovidentes, y le pido en este momento también al Padre Leonardo que nos acompaña en esta noche, y le doy la bienvenida también en esta noche, Padre Leonardo. Me acaban de contar una noticia y necesitamos anunciarla a todos los colombianos. darle gracias al Señor por un ser humano que vivió realmente desde el corazón el amor con el prójimo. Ustedes conocían al Padre Ñero, ¿verdad? al Padre que acompañaba a todos esos hombres y mujeres habitantes de calle. Ha fallecido el día de hoy. Fra Ñero, ha fallecido. Así que elevamos una plegaria al Señor porque sabemos que lo recibe con los brazos abiertos. Un hombre que dio su vida por los más necesitados. Un hombre que supo acompañar. Un hombre que extendió los brazos a todos aquellos que lo necesitaban. Así que, Padre, lo invito, por favor, para que en este momento hagamos una plegaria, una oración por Fra Ñero. Es significativo para todo cristiano el entregar, el entregar su vida. Y entregar su vida significa servir, servir sin reserva, servir siempre. Y sabemos cuánta entrega, cuánto amor. Porque cuando se vive del amor de Dios, se sirve desinteresadamente, total. Por eso elevamos una plegaria al Dios de la vida. Para que reciba allá, en las moradas eternas, a este gran hombre, a este gran sacerdote. Para que la gracia de Dios lo acoja en su reino. Y podamos nosotros también, a la manera de Cristo, servir a los hermanos. Y hoy, Viernes Santo, el Señor le entregó su vida al Padre, cumpliendo hasta el final la misión. El Padre Ñero entrega su vida también al Padre, cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado. Entonces, elevamos esta plegaria a Él, para que el Señor le conceda la eternidad. Amén. Y quiero compartir con ustedes también, un mensaje que envían desde la Fundación Caballeros de la Misericordia. Que dice así. Fra Ñero regresó a la casa del Padre. Murió el ángel de los habitantes de la calle. Con profundo dolor e inmensa tristeza, la Fundación Callejeros de la Misericordia, informa que Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, Fra Ñero, falleció este Viernes Santo, tras batallar contra el COVID-19. Nuestro amado guía y líder descansa allá en los brazos de Dios, junto a Jesús y María. Hay luto en Bogotá y Colombia, por la partida del ángel de los habitantes de la calle. El cielo, sin embargo, celebra la llegada de un alma generosa, que lo entregó todo en esta tierra, por los más pobres. Su obra será recordada por siempre. Tu parche, tus compañeros, te lloramos y nunca te olvidaremos. Gracias por tanto. Fray Gabriel Gutiérrez, Fra Ñero. Que descanse en paz. Muy bien, queridos amigos cristovidentes. Nos unimos también, ¿verdad? Yo sé que sus mensajes en esta noche también irán por este gran hombre de Dios. Bueno, muy bien, queridos amigos, como les decía, en esta noche nos vamos a centrar en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el descendimiento de la cruz y llevado al sepulcro. Y ya para dar inicio a esta ceremonia hermosísima, que vamos a conocer también, ¿verdad? Como ayer conocimos la maravilla de los pasos procesionales, esta noche también vamos a conocer cómo viven y cómo se siente desde Montpost esta semana, este viernes de pasión. Así que tengo otro invitado en esta noche. Le damos también la bienvenida al señor Kevin Hammett, acuña expresidente de Corpo Santa 2011-2015. Kevin, muy buenas noches. Buenas noches, Marjorie. Muy buenas noches para todos los televidentes de Cristovisión. Es un placer poderlos acompañar esta noche desde aquí, de la emblemática basílica del Santísimo Cristo, en esta noche tan especial para los mompocinos. Pero por supuesto que sí, para los mompocinos, pero ya para Colombia entera. Sí, claro que sí. Y para el mundo entero. Sí, para el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Padre, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber escuchado también todas esas palabras, todas esas frases que que exclamó allí en la cruz, ya se entrega al Señor. Pero como siempre yo le pido por favor que nos ayude también a mirar a la luz de la fe lo que significa eso para nosotros hoy como cristianos. Por favor, Padre. No hay prueba más grande de amor que entregar la vida por el otro. Es la máxima prueba de amor. Tanto que se habla de la locura de Dios, que justamente no ahorró ni siquiera la vida de su Hijo para salvar a la humanidad. Es justamente la cruz para algunos una locura, para otros un escándalo. Pero para nosotros se convierte y lo vamos a ver a lo largo de esta transmisión como un signo de esperanza. La humanidad hoy en día necesita esperanza. En medio de este flagelo que estamos viviendo, se necesita vivir con la ilusión de que mañana será mejor. El cristiano es un hombre que vive de la esperanza. No de la ilusión, sino de la esperanza. De la esperanza cierta, verdadera. Entonces, hoy es un día para pensar y reflexionar también sobre ese gran misterio del amor de Dios que nos entrega a su Hijo, que entrega la vida de su Hijo, que derrama la sangre en la cruz, pero que también se convierte en una posibilidad de una humanidad nueva. De que surja una humanidad nueva. Entonces, como dice el gran... tradicionalmente en la teología, hemos sido comprados a un precio altísimo. A un precio altísimo. Hemos sido salvados a un precio impagable. Porque la deuda era impagable. Y tendría que pagarse de esa manera. La deuda del pecado era totalmente impagable. Ahora, Dios cancela a ese precio tan alto la deuda que nosotros habíamos adquirido. El inocente, el inocente paga por nosotros, los pecadores. Es un misterio. Pero es un misterio del amor de Dios. Tanto que se habla de la locura de Dios. Un arrebato de ese amor infinito. Pero para tomar conciencia de que nosotros hemos sido salvados por ese misterio del amor de Dios. Padre, mire qué bonito lo que usted está diciendo. Porque, queridos amigos cristovidentes. ¿Cuántas personas de pronto el día de hoy están experimentando alguna situación donde dicen, pero, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no valgo. Me han despreciado. De pronto me han abandonado. De pronto han abusado de mí. De pronto me han maltratado. Me han violentado. Y, queridos amigos cristovidentes, esta es una realidad. Es nuestra realidad como hijos de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Valemos la sangre de Cristo. Así que el Señor en esta noche te habla a ti, directamente a ti. Te habla con nombre propio y toca tu corazón. Diciéndote eso, te amo y entregué mi vida por ti. Así que déjate levantar por el Señor. Porque vamos con esa esperanza. Esa esperanza cierta y verdadera. Bueno, muy bien, Padre. De fondo estamos viendo algo hermosísimo. Kevin, estamos viendo mujeres y hombres muy bonitos, muy elegantes en esta noche también. Con las velas encendidas. Más atrás, ¿qué vemos? Más atrás vemos un telón blanco. ¿Qué vamos a ver esta noche? Bueno, esta noche vamos a apreciar todo el proceso del descendimiento. Todo lo que tiene que ver con el Calvario. El momento en que se baja el Señor de la Cruz, cada paso, cómo se quitan los clavos, cómo se desciende, cómo se lleva a la urna o al sepulcro. Pero también vemos toda esa mística que tiene cada uno de estos pasos. Cómo los momposinos en ese momento nos acogemos aquí al descendimiento del Señor y poderlo depositar en el Santo Sepulcro. Bueno, digamos que esa es la reafirmación de nuestra profesión de fe, de nuestra manda. Esta es una noche de verdad muy importante para nosotros porque refrendamos esa manda que hemos ofrecido por nuestra salud. De manera individual, pero también de manera colectiva. Entonces, eso esta noche lo vamos a ver. Vamos a ver cómo nuestros nazarenos, cómo los caballeros de Cristo, cómo las damas alumbrantes, el Viernes Santo normal, cómo acompañan a la Virgen de la Soledad, cómo acompañan al Santo Cristo en el sepulcro, con toda esa devoción y respeto que eso merece en la noche de Viernes Santo. Pero también vamos a poder deleitarnos con las marchas que hacen parte, ¿verdad?, fundamental del acompañamiento de nuestras procesiones en Mompos. Kevin, ayer estábamos viendo y escuchando y apreciando la banda con las marchas religiosas. Hoy, lo que vamos a escuchar, ¿qué es? Las marchas de esta noche son también unas marchas muy especiales, son de origen francés, son fúnebres, son especiales para la noche de hoy, muy diferentes a las que pudimos escuchar ayer. Ayer eran andantes propias para el día, hoy pues son muy acordes con el momento, ¿verdad? Estas marchas especialmente para Viernes Santo, no se entonan otro día, sino Viernes Santo. Muy bien. Padre, quiero darle a usted pues entonces la palabra para que demos inicio a lo primero que vamos a ver o escuchar en esta noche. Bueno, vamos entonces a iniciar con un momento, un momento creo que de los más dramáticos de la humanidad. Vamos a ver el momento en que el Señor muere y se rasga el velo del templo, el velo del templo cae, es decir, todo aquello que sostenía cae. Y entonces, como el momento en el cual el Señor hace la entrega total, las palabras en la cruz, ya todo está consumado, ya todo está consumado, lo hemos escuchado hoy en el relato de la pasión. Ya todo está consumado, es decir, ya lo que se tenía que hacer se hizo, se hizo. Entonces, vamos a vivir ese momento, vamos a recrear ese momento con unas características muy propias de Montpost. Con todos los momentos que hemos vivido, quizá este es el momento más dramático que podemos vivir nosotros durante la Semana Santa. Muy bien, entonces, queridos amigos cristovidentes, los invitamos para que estén muy, muy atentos a este primer momento que se va a dar en esta noche. Y bueno, mientras está lista la banda, ya hay cristovidentes que nos escriben, nos alegra muchísimo. Los quiero compartir, dice, Luis Niño, un saludo desde Vélez, Santander. Andrés Gómez, Dios los bendiga. Carlos Torres, gracias, Cristovisión, por hacer que vivamos la Semana Santa a pesar de la pandemia. Olga Gutiérrez, Dios los bendiga. Un saludo desde Roma, Kennedy. Elizabeth Valencia, le pedimos a Dios por el bienestar de todos los sacerdotes. Pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias, queridos amigos, por todos esos mensajes. Recuerden, sigo esperando, quiero compartir con todos esos mensajes, toda esa participación, saber que ustedes están presentes en el canal Cristovision, en esta transmisión especial desde la ciudad Santa Cruz de Montpox, en el departamento de Bolívar. Y bueno, me cuentan si ya nuestra banda está lista para dar ese momento, padre. Sí, vamos entonces a disponernos, ¿no? Vamos a estar allí, no como simples espectadores. Vamos a vivir ese momento también. Entonces los invito para que dispongamos nuestro espíritu, para que se eleve también el alma y el espíritu y podamos nosotros estar allí justamente en el Calvario, estar allí a los pies de la Cruz de Cristo. Vamos a vivir ese momento. Así es, es de la manera, no simplemente como simples espectadores de algo que va a suceder allá lejano en la historia, no. Es nuestro, es real, es real y lo vamos a vivir poco a poco, paso a paso, entregando nuestro corazón, dispuestos. Y qué bonito, hoy me imagino que por tema de pandemia están reunidos en casa, en familia, que la familia toda se disponga. Que el día de hoy ustedes hayan dispuesto ese espacio especial para vivir este viernes, este viernes de pasión. Y ahora sí, queridos amigos cristovidentes, vivamos de corazón. Gracias. 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 Queridos amigos cristovidentes, definitivamente este momento tenemos que vivirlo con nuestros cinco sentidos y en silencio, en silencio, para contemplar a ese Jesús, a nuestro Jesús. Veíamos cómo lo bajaban de la cruz. Jesús, recordemos a nuestra madre María, Jesús al entregarle al discípulo amado, a María como su madre, nos la está entregando a nosotros, nuestra madre. Y necesitamos silencio precisamente para que podamos contemplar el amor tan grande que hay allí, en lo que acabamos de ver. Un amor grande e infinito. Dejémonos tocar por ese amor. Dejémonos amar. Padre Leonardo, es bastante emotivo este momento, pero que nos impulse, ¿verdad? Que nos impulse a ser verdaderos hermanos de Jesús, verdaderos hijos de Dios. Así es, Marjorie. No es solamente quedarnos en la emoción, porque muchas veces nos podemos quedar en ese momento momento inicial emotivo. Es importante, porque ante tanto drama, es inevitable que nos conmovamos. Yo creo que cuando veíamos cerrar acá el velo, cuando van bajando al Señor de la Cruz, cada paso, cuando sonaba la trompeta. Creo que cada uno, estoy seguro de los aquí presentes en este recinto, en esta basílica, se le estremeció el corazón. Pero no nos podemos quedar allí únicamente, sino tiene que esto llevarnos a una profunda reflexión. Y esta es la noche del silencio, ya. Ya entramos en silencio. Ya la iglesia entra en un silencio profundo, pero un silencio expectante. Un silencio a la expectativa de lo que viene. Y lo vamos a vivir en esta noche también. Esa meditación es el silencio que nos ayuda a admirar y a comprender ese amor infinito, pero un amor que tiene que llevar a transformarnos, que debe llevar a una transformación de nuestra vida. Porque si no, entonces sería un sacrificio estéril, sería algo inútil, sería una semana santa más. Vamos a vivir la pasión, pero también vamos a vivir nuestra propia pasión. El amor debe de transformar, el amor transforma, el amor edifica. Entonces, ese es el amor incondicional de Dios. El amor que se traduce precisamente en ese salirnos de nosotros, salir de nosotros. Ese amor se traduce en el compartir con el otro. Ese amor se traduce en el estar atento precisamente al dolor o a las necesidades del otro. Ese amor se traduce en donar nuestra vida. El ejemplo que nos ha dado Fraiñero, ¿verdad? Ese llamado a escuchar en el silencio el llamado que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. En donde nos dice que de pronto nos quedamos también limitados en el tener, en el poder, en el dominio, en las cosas materiales. Que como hemos insistido en muchas ocasiones, no está mal, no está mal. Pero que no se vuelva también estéril. No es que solamente tengo, tengo, tengo para mí, los demás no sé, no me interesa, ¿no? O tengo el poder y entonces digo y dirijo y hago, pero, pero, pero busco simplemente mi propio bienestar. No es saber utilizar todo eso que el Señor nos ha permitido vivir y tener, pero para donarlo, para entregarlo al otro. Como Él entrega su vida a nosotros también. Entremos gota a gota, sudor a sudor nuestra vida por el otro. Y es a esto, a lo que nos sentimos invitados y motivados también en esta noche. Muy bien, queridos amigos, antes de continuar, más mensajes nos llegan, Padre. Y los comparto, dice así, Mari Jacome, bendiciones a todos. Mari Martínez, un saludo a todos, pido bendición para toda mi familia. Luisa Acuña, saludos a todos los de mi amado Mompox, vivo en Cartagena. Fander Jiménez, saludos a todos y muchas bendiciones. Flor Puentes, gracias por su maravilloso acompañamiento, Cristo Visión. Un reto más, un reto más. Bueno, muy bien. La participación de toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales en Colombia y en el mundo entero. Padre. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, en este recorrido vamos nosotros a ir simplemente acompañando el santo entierro, ¿no? Tradicionalmente se conoce como la procesión del santo sepulcro, pero realmente la procesión no es el sepulcro, es quien va dentro del sepulcro. Entonces, este santo entierro que empezó y esperemos que ahora Kevin nos ilustre de una manera mucho más exacta sobre el dato histórico de todo lo que representa este sepulcro icónico, que es un elemento importante. Ya desde el siglo XVIII se empezaba a usar esta procesión, entonces pienso que es importante que conozcamos un poco más la historia, ¿verdad? Pero también como la Hoy en día te va a Есть. Yo creo que es importante que conozcamos un poco más de la fe en el mundo entierro, ¿verdad? Porque esta semana, la Semana Santa en Monpós tomó unos matices especiales. Y entonces es lo que vamos a descubrir, ¿no? Aparte de que, lógicamente, es la vivencia de la pasión del Señor, pero también se enriquecen con otros elementos que hacen parte de una cultura y que lo ha integrado profundamente entre cultura y fe, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, es eso, vamos a descubrir cada elemento y cada uno de los protagonistas, claro que el gran protagonista es el Señor, pero de aquellos actores, digamos, que hacen parte de esta experiencia, vayan ellos mismos hablando y explicándonos realmente. Pero por supuesto que sí, y es el momento oportuno precisamente para que nos cuenten, porque cada detalle que ustedes están viendo, cada detalle aquí en Montpost, pues tiene una historia, tiene una cantidad de gente involucrada, tiene un compromiso muy grande, ¿verdad? Así que queremos conocer precisamente sobre el sepulcro, este sepulcro que ustedes están viendo, ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene este sepulcro? Y para ello, pues tenemos aquí un nuevo invitado en esta noche. Muy buenas noches, me regala el nombre, por favor. Víctor Serrano Gómez. Víctor Serrano Gómez. Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de saludarle a usted y a todos los mompocinos que estén en cualquier parte del universo. Bueno, hace parte entonces lo estábamos viendo como uno de los alumbradores. Sí, yo tengo la suerte de haber hecho un recorrido inmenso por la Semana Santa. La primera vez que fue presidente lo fue en el año 1971. Soy el creador como alcalde de la Corporación Autónoma de Semana Santa, es decir, de Corposanta. Y después de eso fui dos veces presidente. Además, estimulé a unos amigos diputados para que constituyeran a la Junta de Montpós, a la Semana Santa de Montpós en patrimonio cultural inmaterial del Departamento de Bolívar. Creo que fui el primer presidente que promulgó la Semana Santa en forma internacional por una transmisión de Talecaribe. He sido útil y he aprendido mucho de lo que me ha enseñado la comunidad católica y la comunidad cívica de Montpós a través de la Semana Santa. ¡Mirá qué bien! ¡Qué bonito testimonio ese, don Víctor! Don Víctor, ¿con usted podemos conversar sobre este sepulcro, la historia de este sepulcro? Sí, la historia del sepulcro es que fue construido, elaborado en París, 1878, si mal no recuerdo. Tenga la gentileza de excusarme la fecha en caso de que falle. El diseñador fue un amigo paisano Germán de Ribón y ellos fueron quienes lo financiaron. De manera que creo que fue en 1980, 1880 la primera procesión que hubo. Me llama la atención con su excusa, la del reverendo padre y la de algunos miembros que no vayan a tener la oportunidad de ver al santo sepulcro marchando en los hombres, en los hombros de quienes allí se encuentran como unos verdaderos hombres entregados a la pasión de Jesús. Muchas sorpresas para el final, don Víctor. Muy bien. Padre, muchas gracias. Bueno, sorpresas entonces esta noche también. Don Víctor, usted nos empieza a contar una historia, ¿verdad suya? De cómo se va dejando también apasionar. Pero cuéntenos para usted qué significa estar en esta procesión, acompañar esta procesión. Le voy a comentar lo siguiente. Desde luego yo fui creado en un hogar católico. Sí. En una iglesia católica. Ajá. Donde teníamos la oportunidad de convencernos de una serie de verdades de orden religioso. Tuve la oportunidad, el privilegio, de haber presenciado la primera Semana Santica, cuando hubo aquí una confrontación con quien en ese momento era el sacerdote párroco, ¿cómo se llama?, el párroco de Montpós. Y por razones de confrontación no pudo haber la Semana Santa Mayor. Entonces el pueblo montpósino, en aras y en razón de su convicción católica, quiso haber presentado para toda la comunidad una Semana Santica, con todos los pasos debidamente hechos en miniatura. Tuve esa fuerza. Luego, con un padre de origen español, el padre Ortiz, no había manera de que él realizara la Semana Santa, porque no había financiación. Yo era presidente de la Cámara Junior Internacional de Montpós y nos propusimos ayudarlo. Lo hicimos y él tuvo la gentileza y para mí el compromiso de haberme nombrado presidente de Semana Santa. Después de eso, lo he sido dos veces. Entonces yo, mi vida, mi entusiasmo, mi convicción, es la de ser útil para toda la comunidad que se desempeña en la Semana Santa y por esa actitud entrego yo parte de mi vida y parte de mi familia. Soy orgulloso de ser un hombre Semana Santero, como aquí tenemos ese apellido para quienes trabajamos en esa actividad. Y toda esta gente son admirables. ¿Por qué son admirables? Porque sencillamente todo el año están pendientes de ser útiles para funcionar muy bien y acertadamente en Semana Santa. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, don Víctor! Señor, usted me dice también su familia, su familia, una familia de fe, una familia trabajando también por la iglesia, por el Señor en la comunidad. Sí, claro que sí. En mi familia Serrano y en mi familia Gómez hay mucha gente que actúa como trompeteros, como nazareno. El hijo mío menor era nazareno trompeteros y murió en forma intempestiva en el aeropuerto de Bogotá. Y allí lo tenemos. Y todos los nazarenos trompeteros el jueves santos van a su bóveda a hacerle un homenaje. Fíjese el reconocimiento que hay para quienes han entregado parte de su vida en favor del triunfo y el éxito internacional de la Semana Santa. Padre, qué bonitos testimonios porque es que eso es lo importante, eso es lo importante también que seamos testimonio, testimonio honesto y desde el corazón de esa entrega. Y como conversábamos y el padre me contaba en estos días, cada nazareno, cada una de las personas que están aquí apoyando, ayudando también, entrega algo especial, ¿no? Está entregando o una necesidad o ese mismo sacrificio que están prestando allí. Y eso es lo importante, que desde donde estemos, desde lo que hagamos, pues se está entregando precisamente de nosotros, padre. Sí, uno a lo largo de todo el año ve cómo se vive en función también de la Semana Santa. Eso no es algo improvisado. Sí. Y también cuando uno ve todo el esplendor de la Semana Santa, plenamente esto es el esfuerzo, el amor de muchas personas. Aquí no hay distinción en estos momentos de clases sociales, de, digamos, no se estratifica. Aquí todos somos mompocinos y como dijo don Víctor, somos Semana Santa, Semana Santero. Un poquito de trabalengua, Semana Santero. Bueno, yo también me declaro Semana Santero, ¿no? También, pero esencialmente uno ve que todas las personas le ponen el alma y el corazón. Los nazarenos, los del palio, las cofradías, las hermandades. Las hermandades totalmente son personas que se apasionan y lo dan todo. Y a veces esa pasión se vuelve hasta un poquito imprudente en algunos momentos, ¿verdad? Pero yo pienso que hay que saber canalizar todas estas experiencias de vida, porque son experiencias de vida. Es la experiencia también de fe, pero también que se vive alrededor de un acontecimiento que lo hace propio en el mundo. La Semana Santa de Mompocos es propia, auténtica, es única. Es única, completamente cierta, Padre. Es única, eso lo estamos viviendo, lo estamos experimentando a lo largo de esta semana, ¿verdad, queridos amigos cristovidentes? Es una realidad, es única la Semana Santa en Mompocos. Y bueno, queremos seguir conociendo más personas, pero antes de despedirnos... Yo quería comentarle lo siguiente. Sí, señor, lo escuchamos. Tengo el honor de haber estado en varias Semanas Santas del mundo. Sí. Entre esas, la de Sevilla y la de varias otras ciudades cercanas a ellas. Es difícil, imposible por así decirlo, incluyendo a Popayán, que una Semana Santa tenga el desfile de la pasión de Cristo la noche que iba hacia el Calvario. No lo hay en ninguna parte, y mucho menos con este tipo de marchas elocuentes, en donde el músico mompocino se prepara y se preparará para tener el honor y el orgullo de ser un hombre que el día jueves y viernes santo le toque con su corazón a la Semana Santa de Mompocos. Qué bonito eso, ¿no? Que le toque con el corazón. Hermosísimo. Lo estábamos, lo apreciamos el día de hoy, lo conocimos ayer cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el director de la banda La Valerosa y con dos de sus integrantes, ¿verdad? Conocimos precisamente esa pasión, ese amor y esa entrega que tienen, ¿verdad? Así que, bueno, queridos amigos cristovidentes, en este momento agradecerle muchísimo, don Víctor, por su compañía y por enseñarnos tanto en esta noche. Le agradezco al reverendo padre y le agradezco a usted la gentileza de haberme permitido esto, pero a quienes están allí se lo agradezco con mi corazón porque son ellos los que me han dado la oportunidad de ser útil para la Semana Santa de Mompocos. Alabado sea el señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y en este momento quiero, por favor, también a una de las mujeres que también están acompañando, las alumbradoras, las alumbradoras. Y ustedes ya ahí en pantalla, me imagino, ya están viendo ese video con los alumbradores, las alumbradoras, allí marchando con el sepulcro. Bueno, quiero invitar entonces en este momento Betty Sinning. Betty Sinning. Es una de las alumbradoras. Betty, muy buenas noches. Por favor, para que te pongas muy cómoda. Muy bien. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta, pues, con estas transmisiones y con la celebración de nuestra Semana Santa virtual. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura del Distrito de Santa Cruz de Mompocos, nos hemos vinculados. Y ha sido realmente un honor trabajar con la parroquia en este proyecto. Y tenerlos a ustedes mostrando nuestro hermoso destino, que es Mompocos, y que los mompocinos disfruten y tengan la devoción viva de lo que es la Semana Santa y mostrarle a todo Colombia y al mundo las bellezas de Mompocos, las tradiciones de Mompocos y nuestra hermosa Semana Santa. Que así sea virtual, un poquito, ya ustedes se imaginan cuando es todo. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, Betty, pues, agradecerles a ustedes también por esta invitación. Pero, Betty, contigo también quiero conversar. ¿Qué significa para ti ser una de las alumbradoras en esta noche especial? Yo le contaba una vez al padre que de niña siempre veíamos las Semanas Santas. El viernes santos, pasaba por enfrente de mi casa, era una niña y lo que más me atraía era ver a las mujeres alumbradoras de esa época. Era algo que realmente un escenario y una puesta en escena maravillosa. En esa época había mucha más elegancia aún y era el momento donde las mujeres lucían sus joyas, lucían sus vestidos, sus atuendos, con una fe grandísima. Y realmente era un espectáculo. Entonces, ya soy una persona mayor. Poderlo hacer para mí significó muchísimo. Fue un sueño que se cumplió. Mira qué bonito, Betty. Betty, yo tengo una inquietud. Todas las mujeres muy hermosas, como tú dices, los mejores trajes, de pronto con tacones, algunas, ¿verdad? Con la mantilla, esos vestidos hermosísimos. Pero, ¿cuánto puede durar esta procesión, esta marcha? ¿Y ustedes así? Sí. ¿En tantas, hermosas, allí acompañando? Las procesiones son muy largas. Esta procesión, por lo general, a las seis de la tarde ya comienza su marcha y entra a las dos de la mañana. Pero hace estaciones en cada cuadra un descanso. Entonces, en ese momento se descansa. Hay personas que alumbran desde el comienzo hasta el final. Otras demoran menos tiempo. Pero realmente es algo que tiene un protocolo muy estricto en la vestimenta. Tiene que ser zapato negro cerrado. No puede ser sandalia. Media negra. Media negra. Vestido negro que sin escotes. Claro. Que sea recatado. Claro. La mantilla. Pero no acá, sino aquí, desde la frente, no atrás. O sea, es la devoción lo que se quiere transmitir. El respeto hacia la Virgen y hacia la muerte del Señor. Esto, para que nos cuentes muy bien. En la mantilla, acá, cubriendo completamente. Acá, cubriendo. Cubriendo como usted la ve. Es decir, cubriendo cuando estamos en las projeciones, siempre hay una persona en protocolo que está pendiente que todas vayamos correctamente. La mantilla, los zapatos, las medias, el vestido. Pero, si no, no te permiten hacer participar. Tiene que ser así. Entonces, es algo que es muy importante porque eso hace que se mantenga esta tradición de las alumbradoras como debe ser. No que llegó la moda y ahora se usa. No, eso no. La elegancia es perdurable, es inmortal, es siempre y no tiene moda. Es elegancia y es recato. Muy bien. Cuando vemos a las alumbradoras, ¿mujeres, hay niñas, hay jóvenes? No, por lo general ya son no niñas. Son ya personas jóvenes, mayores, en fin, no hay límite de edad, pero sí no pueden ser niñas. Ok. Tiene que, eso sí. ¿Igual los caballeros? Igual los caballeros. Los caballeros también tienen un protocolo en su vestimenta estricto. Tiene que ser zapatos negros de cordón, media negra, vestido negro, el cinturón, la corbata negra y eso es así. Aquí han llegado personajes, digamos, que han ocupado altas posiciones, los invitan a alumbrar y piensan que de pronto si traen un blazer azul, eso no. Tiene que ser negro estricto. Entonces, aquí fue famosa una vez que invitaron a un expresidente, que fue algo muy especial porque él estaba en su gobierno cuando a Montpós lo declararon patrimonio mundial y también en toda esa acción del ministerio para rescatar las iglesias y los monumentos, hacerles todos los trabajos para… algunas estaban muy deterioradas, entonces lo invitaron, pero él no tenía… él apareció todo el mundo con los vestidos de su talla porque era grande, con el cinturón le hicieron una corbata en 10 minutos porque hay un señor especializado en hacer las corbatas negras. Ok. Entonces, pues él salió, es perfecto, todo el mundo colaboró y así es, el que llega tiene que buscar el prestado y aquí en Montpós la gente es atentísima y le halaga y lo encuentra. Así. Los invito cuando vengan que traigan su vestido negro. Perfecto, ya lo saben. Entonces, el vestido negro tiene que estar también en la maleta. Sí. Dentro del ajuar. Ok, muy bien, padre. No, sí, es que esto tiene su origen, ¿no? Y incluso cuando uno va leyendo los datos históricos, las primeras alumbradoras pues obviamente pertenecían a la aristocracia, a la clase noble de Montpós, ¿no? Ok. Eran… pero con el tiempo eso fue… se fue transformando y hoy en día sin distinción social participan como… pero ya no… pero no como un privilegio de una clase sino como una devoción, una devoción profunda. y son impactantes, ¿no? La belleza de la mujer Montpósina se viste de luto pero no por eso deja de ser bella. Entonces, las vemos con su elegancia, con toda la fe y la devoción y también es una cita que se tiene que dar cada año y son recorridos. Me consta porque he estado en esos recorridos y estamos hablando de seis, ocho horas y estamos en una época de mucho calor y entonces obviamente con las velas que están alumbrando el calor se intensifica, pero aún así el sacrificio vale la pena. Sí. Vale la pena y al contrario eso alienta mucho más para que el próximo año se pueda… que se pueda participar con mayor fervor. Pero por supuesto. Bueno, muy bien. Betty, pues te agradecemos también muchísimo tu participación y esa bella historia que nos cuentas también, ¿verdad? Como mujer Montpósina, como mujer de fe, como mujer apasionada también en la Semana Santa preparando a lo largo del año, ¿verdad? Como lo han hecho todos a lo largo del año preparando este momento especial, importante para todos nosotros como cristianos. Mil gracias. No, gracias a ustedes y muy buenas noches a todos y que sigan disfrutando de esta ceremonia. Tan hermosa y tan nuestra de Montpós. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, seguimos pidiendo por favor que ustedes nos escriban, que ustedes nos envíen esos mensajes a través de las redes sociales. Y tengo más, quiero compartir estos. Dice Maribel González, bendecido Viernes Santo a todos. Gracias por su maravillosa labor. Anabel Morales, un saludo a todos. Pido a Dios que bendiga el mundo. Estela Muñoz, un saludo. Pido a Dios que nos brinde salud y bienestar. Esmeralda Martínez, pido oración por todas las familias. Dios los bendiga allá en Montpós. Carol Agudelo nos dice, Dios los bendiga y muchas gracias por todo lo que hacen para llevar la Semana Santa a nuestros hogares durante esta pandemia. Muy bien. A ustedes, gracias por compartir, gracias por estar presentes, gracias por su cariño. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, continuamos en este momento. Vamos en un momento a escuchar la segunda marcha fúnebre. Se llama Los Inmortales. Así que recuerden, vamos a estar dispuestos, estamos dispuestos desde el corazón a vivir esta noche especial, este viernes de pasión. Bueno, ya nuestro Señor en el sepulcro. Y es momento también para que esos corazones hablen con el Señor. ¿Qué tienen allí en su corazón? ¿Qué quieren decirle al Señor? Bueno, lo pueden hacer en este momento. Y ya vamos entonces a escuchar esa segunda marcha fúnebre, Los Inmortales. Y ya vamos entonces a escuchar esa segunda marcha fúnebre. ¡Gracias! 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 Se suspendió, pero después continuó y fue un poquito más tarde la entrada de la procesión. No importa cuánto dure la lluvia. No importa cuánto, pero continúa. Qué bonito. Sí. Qué bonito y importante. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, sí, la banda está lista en esa interpretación. Tercera marcha fúnebre, la ascensión. A ver. Parece que continúan organizándose allí nuestra banda. Y recordamos que la banda que nos está acompañando esta noche es la banda de la Fundación Escuela Taller de Mejor. La Fundación Escuela Taller de Mejor 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 ¡Gracias! 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 Van a ver un video de la Virgen de la Soledad Virgen de la Soledad Entonces Kevin, cuéntanos sobre esta imagen que ya están viendo los cristovidentes en pantalla Sí, la Virgen de la Soledad Es una muestra artística del dolor de nuestra querida Madre es una imagen que solo con mirarla nos transmite ese dolor que tuvo la Madre del Señor La noche del Viernes Santo es una imagen rica artísticamente, es del siglo XVII. Sus vestiduras son en terciopelo negro con hilos de plata y siempre ha acompañado la producción del Viernes Santo. Ella va acompañada de las damas alumbrantes, como veníamos hablando, que son quienes la acompañan esa noche. Cuando vamos en camino, cuando sale la procesión, va como dolorosa, pero ya cuando termina la procesión del Viernes Santo, a eso de las dos de la mañana, se convierte en la procesión de la soledad. Entonces entra la procesión del santo entierro y regresa la procesión de la Virgen de la Soledad, que culmina aquí en esta iglesia. Kevin, ¿nos recuerdas? ¿Normalmente inicia la procesión a qué hora y a qué horas es que está terminando? Inicia a las seis de la tarde del día viernes y entra alrededor de la una, dos de la mañana del día sábado. Apenas entra el Santo Sepulcro a la iglesia de San Francisco, se despiden los nazarenos con el toque y enseguida sale la procesión de la Virgen de la Soledad, acompañada por las damas alumbrantes, por los caballeros, por el resto de la población, acompañada por los sacerdotes, porque al llegar aquí se hace el sermón de la soledad, que es el poder, los padres, bueno, el padre podrá explicar un poquito mejor esto, pero es algo tan lindo, ¿verdad? Porque no solamente dejamos al Señor en el sepulcro, sino que también acompañamos a su madre en el regreso. Por supuesto que sí, acompañamos. En el sermón de la soledad en la mañana, cuando uno regresa con las damas alumbrantes, alumbradoras, que también le dicen, y obviamente es estar allí con la madre, con la madre que sufre, con la madre que ha perdido un hijo, con la madre que ve su único hijo morir de esa manera como murió el Señor. Entonces también es el silencio y la soledad de la iglesia en ese momento. Ha muerto el Señor, ha muerto nuestro amo, ha muerto nuestro Rey, y entonces por eso estamos de luto, por eso estamos tristes, por eso estamos en silencio. Y el silencio de la humanidad, el silencio, digamos, del mundo en ese momento, es un momento para también estar allí solidario, cercano, que nos dice mucho hoy en día, esta imagen de la soledad, la imagen de María en su dolor. Así es, y si lo traemos para nuestro hoy padre, cuántas madres de familia, ¿verdad?, que han perdido a sus hijos por diferentes motivos, diferentes en enfermedad o en violencia, ¿verdad? Entonces, que sea momento también para enviar mensaje a todas esas madres de familia, para acompañarlas en esta noche y para orar por ellas también. Y que ellas se dejen acompañar de nuestra madre María porque ella conoce el dolor, ella sabe de ese dolor. Así que entregarles todo lo que hay allí en sus corazones, mujeres, que de pronto están sufriendo, ¿verdad?, entregarle todo eso allí a nuestra madre María. Qué mejor que ella que acompañe y que ayude a sanar y a limpiar esas lágrimas, ¿verdad? Padre, hemos hablado de los nazarenos, hemos hablado de las alumbradoras, de los alumbradores, hemos escuchado y hemos participado de la banda, ¿verdad? Hemos visto cómo desciende, cómo bajan al Señor de la Cruz y lo llevan allí al sepulcro. Pero, Padre, en la mitad vemos a otros nazarenos y vemos a un sacerdote que está acompañando allí en el palio. Ese es el palio. El palio, sí. El palio. Acompañando. ¿Qué significado también tiene este palio que está acompañando la procesión? Bueno, la cofradía del palio de Montpós, bueno, es una organización, ¿verdad?, que tienen los nazarenos de Montpós en torno a la dignidad que representa la autoridad eclesial. Recuerde que el palio era utilizado por los romanos para exaltar, digamos, el poder del César. Y fue, digamos, introducido a la Iglesia Católica para también darle honor y solemnidad al Santísimo. En este caso, para la Semana Santa Nuestra, el palio representa eso donde va el sacerdote, que es la autoridad eclesial y que va acompañando cada una de las procesiones, las que le damos las procesiones mayores, Jueves Dolores, Jueves Santo, Viernes Santo. Pero también los vemos en la fiesta del Corpus Christi cuando se saca el Santísimo Sacramento. El palio también ayuda a llevar el ritmo de las marchas al momento de golpear con el suelo. Le marca al nazareno el compás, sobre todo en la noche de hoy, el Viernes Santo, que las marchas son fúnebres y que tienen poco bombo. Entonces, eso le ayuda al nazareno a que no pierda el ritmo al momento de marchar. Sí. Exacto. Que lo vemos exactamente. El golpe con el suelo marca el compás de la marcha. Muy bien. Bueno, sí, padre. Decía que siempre bajo el palio va la dignidad, va lo que representa. El sacerdote, aquel que ayuda para que el hombre se comunique con Dios. Entonces, ahí va. Vamos silencioso, pero es la presencia misma de Cristo. Recordemos que el sacerdote actúa en persona Christi. Actúa en la persona de Cristo y entonces hace visible allí a Cristo ante los hombres. Entonces, es toda la solemnidad. Y vamos con capa, la capa pluvial, que es la capa procesional que usamos. Y pues siempre se hace, acompañamos jueves y viernes los actos profesionales. También, como dijo Kevin, el jueves de Dolores. Y también las fiestas que se hacen durante el año litúrgico, ¿no? La del Corpus Christi, por ejemplo. Entonces, ahí está. Es lo que representa. Y me dicen también que incluso cuando se quiere destacar a un personaje, a una personalidad, también muy pocas veces, ¿no? Está muy reservado. Lo reciben bajo palio. Bueno, hay una anécdota. Cuando Bolívar llegó por primera vez a Montpós, lo recibieron en el puerto de la calle de la municipalidad, en el puerto del Moral, lo recibieron con el palio del Viernes Santo. Como la dignidad que era Bolívar. Lo recibieron con palio. Y lo llevaron hasta la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, bajo palio. Eso fue una deferencia que tuvieron con Bolívar al momento de llegar a Montpós. Lo exaltaron y el pueblo montpósino lo recibió con gran alegría y entusiasmo. Con el palio. Bueno, muy bien. Les cuento más mensajes. Nos están llegando a través de las redes sociales del canal Cristo Visión. Así que voy a compartir estos. Dice así. Lía Prieto, desde el Minuto de Dios, los saludo. Gracias a Cristo Visión y a Montpós por esta transmisión. Luz Vélez, un saludo a todos. Dios bendiga su labor. Esperanza Velázquez, pido salud para mi hija y su bienestar. Teresa Gómez, un saludo desde Ibagué. Un saludo también para ti. Nelcy Muñoz, un saludo desde Villavicencio. Andrea Prieto, bendito Dios. Gracias por la bendición de vivir esta Semana Santa. Rafael López nos dice, bendito Dios, gracias por protegernos en esta pandemia. Y seguimos orando al Señor para que nos bendiga y para que, bueno, las lecciones, las enseñanzas que nos trae esta situación, pues la aprendamos desde el corazón. Muy bien, bueno, nos vamos ya con la cuarta marcha fúnebre. Segundo Nets Plus, Kevin, ¿qué vamos a escuchar? Nets Plus es una marcha muy, muy, muy sentida y que vamos a poder escuchar. Esta se interpreta, digamos que ya a la mitad del camino, ya antes de llegar a San Francisco. Y los nazarenos cada vez que la escuchan, pues sienten esa tristeza, sienten que se está acabando la Semana Santa. Entonces, escuchémosla con mucho detenimiento para que podamos apreciarla bien. Padre, ¿cómo nos disponemos también nosotros en este momento para escuchar esta última marcha fúnebre? Sí, esta última marcha es el momento donde nosotros vamos a llevar a nuestro Señor hacia su morada, donde va a ser sepultado. Entonces, lógicamente, es el momento de la despedida. Y nosotros sabemos qué tan desgarrador es cuando nos despedimos de un ser amado, especialmente cuando sabemos que no lo vamos a volver a ver, por lo menos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese momento también es un momento de suma tristeza. Pero, obviamente, hoy desde la fe sabemos que es momentáneo, que, obviamente, no todo va a terminar allí, en el sepulcro. Entonces, obviamente, ya vamos llegando al momento, al lugar, el corazón se llena más de tristeza, el corazón se, como decimos nosotros, se arruga, ¿no? De tristeza, porque vamos a dejar al Maestro, vamos a dejar a nuestro Señor allí. Y esa marcha, obviamente, nos va a recordar también ese momento de la despedida. Padre, ya esta, como decíamos, es la última marcha para finalizar este especial de Viernes Santo desde Montpost. Yo quisiera pedirle, por favor, a usted que antes de cerrar con la marcha, nos regale esa oración, ¿verdad? Para finalizar esa oración que nos invite, precisamente, a disponernos, a vivir este día, pero también a disponer nuestro corazón para vivir lo que vamos a vivir mañana, ¿verdad? La Vigilia Pascual. Padre, por favor. Sí. Yo los invito, queridos Cristovidente, para que en esta noche santa, en este Viernes Santo, en este Viernes que nosotros celebramos la muerte de nuestro Señor, pero esperamos la resurrección, vamos a pedir al Señor que nos ayude también a nosotros a morir al pecado, para resucitar a una vida nueva. Que podamos morir día a día al pecado que nos roba la libertad para amar. Que en esta noche santa, nosotros también podamos contemplar ese misterio de amor, ese misterio de salvación. Señor, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha liberado de la condena del pecado. Y por eso, Señor, hoy te acompañamos, hoy más que nunca. Hoy queremos estar también allí, a los pies de la cruz. Queremos también, Señor, llevarte hasta la sepultura, acompañando. Queremos también, Señor, que podamos la noche santa, la Vigilia Santa de Pascua, resurgir, resucitar como hombres nuevos, como hombres transformados. Ayúdanos, Señor, para que también podamos vivir en nuestra vida esa Pascua. Morir para vivir, hombres transformados por el amor, mujeres renovadas por el amor infinito del Padre. Por eso, Señor, te damos gracias y ayúdanos a resucitar contigo, a resucitar a esa vida nueva. Amén. 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 Muchísimas gracias, Kevin, también por acompañarnos en esta noche, por enseñarnos también tanto en esta noche. Bendiciones. Gracias, Marjorie, gracias a Cristo Visión por haber compartido esta experiencia de fe con toda Colombia y el mundo. Verdad, complacidos, que le haya gustado, que todo el mundo esté contento de haber vivido con Mompos esta noche de Viernes Santo. Que en este cierre, que le tenemos algo preparado, pues lo puedan ustedes apreciar así, tal cual como sale cada noche de Viernes Santo, el Santo Sepulcro de Mompos. Ah, bueno, muy bien, padre. Sí, es, vamos a ver cómo se marcha el paso, cómo se marcha el sepulcro, y eso también le da a la procepción un carácter muy especial. Yo quisiera aprovechar un segundito para agradecerle a ustedes. Agradecerle a todo el equipo maravilloso, los he visto trabajar desde el domingo que llegaron hasta ahora. Y seguiremos trabajando porque todavía falta, ¿no? Gracias por ese testimonio. Gracias por ver el video. 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 y por ver el video. Vamos a ver el video. y el video. y... 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 y...